Estuve compartiendo durante casi tres horas, o más de tres horas, con dos personalidades que tienen acceso directo a los organismos de información de República Dominicana. Ahora, conversamos múltiples temas de actualidad, algunos cuantos que, para ser honesto con ustedes, ni yo mismo me imaginaba que existían tales cosas en República Dominicana, y de eso vamos a hablar en otros capítulos. Esas cosas que descubrí ayer que existen en mi país. Pero ahora quiero, lamentablemente, tener que dar la mala noticia para conocimiento de toda la población dominicana que sí, es cierto. Tenemos un tema delicado con la migración de elementos pertenecientes a las bandas del Salvador, Las Maras, como se le dice, y Barrio 18, que estarían saliendo de ese país y tomando como destino países de América Latina, sobre todo el Caribe, entre ellos República Dominicana. Algo que no se había dicho es que las autoridades tenían conocimiento de esta problemática y estaban, entre comillas, según ellos, eso no me queda claro a mí, estaban tomando cartas en el asunto a través de, supuestamente, registros sutiles y minuciosos en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Estoy citando lo que ha comenzado a decir, si se quiere, las autoridades de República Dominicana sobre ese tema, pero sí, confirmado, es cierto. Yo tengo unos días escuchando sobre esto y no quería dar crédito, porque era un asunto muy delicado. Yo, en este tema de la inseguridad ciudadana, en este tema de la violencia civil, yo no conceptualizo mucho, porque yo tengo claro que hay gente que simplemente quiere hacer el mal. Yo tengo claro que hay gente que sale a la calle con la disposición de desintegrar físicamente a otra persona y ante esa realidad yo no tengo que conceptualizar nada, yo no tengo que utilizar mi intelecto tratando de justificar o entender esa conducta. No, simplemente estoy viendo un pedazo de carne que está dispuesto a quitarle la vida a otra persona. A una gente normal, a un ser humano normal, a usted y a mí, nos pesa hacerle daño a un gato. Nos pesa darle un cocotazo a un perro. Más aún hacerle daño a una persona. Pero entonces salimos a las calles y somos víctimas de una persona que ha tomado la resolución, que tiene la voluntad, que tiene la determinación de quitarte la vida. Y tenemos que justificar eso, o más bien tenemos que racionalizarlo, tenemos que tratar de comprenderlo. No, es simplemente un pedazo de carne que decidió hacer el mal, punto. Ahí usted no tiene que invertir sus neuronas creando conocimiento en base a la conducta de este pedazo de carne, que son muchos. Entonces, cuando usted analiza, así, al vuelo, la psique de estos elementos, y usted descubre que en su país, claro, tenemos nuestros propios problemas de inseguridad ciudadana. Y aquí viene lo primero. Los organismos de inteligencia del Salvador ya habían alertado a República Dominicana sobre esta conducta. Y hablar de los organismos de inteligencia del Salvador entrando en contacto con República Dominicana es hablar de un mensaje de Nayib Bukele. Usted lo único que tiene que hacer es ir a los medios de ese país, ver cómo se maneja y cómo despacha Nayib Bukele con sus ministros de ahí a ahí dando órdenes, para usted saber, comprender al vuelo que si el Salvador se puso en contacto con República Dominicana es porque era voluntad expresa del presidente Nayib Bukele. Y se puede catalogar esto como un mensaje de presidente a presidente, de Nayib Bukele a Luis Abinader. Precisamente conectando ese mensaje de Bukele a las autoridades y al mandatario con la visita, la visita sorpresa del presidente al general Ten en la dirección de la Policía Nacional. ¿Qué motivo de esa visita? Dos temas. Uno, ese de las bandas del Salvador, miembros entrando a República Dominicana. Y el otro es un hecho no muy común en nuestro país. Es verdad que aquí tenemos asaltos. Pero que una persona vaya con una pistola o con un arma, apunte en Santo Domingo Este a personas que estaban en una esquina compartiendo, eso no es muy usual. Ahí hay algo, no sabemos qué raro, en base a lo peculiar que es el hecho. Una cosa es que usted vaya con un arma, apunte y diga denme todo lo que tienen y usted haga como que force y la gente ceda. Pero otra es usted agarrar y disparar directamente. Ese no es el código de un actor dominicano, de un antisocial dominicano. No suele ser el código de nuestros antisociales. Entonces, hay muchas conjeturas en torno a todo esto. Lo cierto es que el presidente Luis Abinader, no por un asunto de presión, sino por un asunto de urgencia, fue fuera del protocolo. Oigan esto. Fue una visita fuera de protocolo. Protocolo, entiéndase, dígale al jefe que voy para allá, que él no tiene que venir, que yo voy para allá. De paso, es también una manera, porque todos también tenemos que verlo en función de la comunicación política. El general Ten queda comprometido. Eso es algo que queda ahí, a raíz de esa visita y de que usted la vio, de que usted sabe que él está ahí. El general Ten, el director y o jefe de la Policía Nacional, queda públicamente comprometido a dar respuestas. Y me temo que esas respuestas van en la línea de lo contundente. Ojo con eso. El tema de las bandas del Salvador penetrando a República Dominicana se ha convertido en un tema de Estado. No es una primicia que a mí me agrade dar, porque si hay una de las cosas que yo amo de mi país, es que yo puedo bajar al mirador a caminar. Es que yo puedo, por ejemplo, a las 5 de la mañana, salir a caminar en esta manzana, a tomar aire, a hacer pechadas en el parquecito que está allí, y cuando voy en la tarde al gimnasio, saber que puedo si quiero irme a pie. Ir y volver a pie, no necesariamente en el vehículo. ¿Por qué? Porque me siento seguro. Eso es algo que yo amo de mi país. Yo no quisiera perder eso. Para nada. Entonces, estoy diciendo aquí que ese tema se ha convertido en un tema de Estado. Lo estoy diciendo yo, porque a mí, en una conversación face to face, en la casa de un muy importante elemento de poder de este país, junto a otro amigo de él también, de ese mismo perfil, personas activas de cara a los organismos de inteligencia, se me dijo que hay un problema real con las bandas del Salvador en el país. Y este asunto que pasó en Santo Domingo Este, de este individuo que agarró tan, 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 como que nada y nada, en vez de hacer lo básico, que es apuntar, denme lo que tienen e irse, claro que está mal, pero de tratar de amedrentar con un arma, a simplemente disparar y luego llevarse todo, hay mucha diferencia. Hay una vida humana de distancia en ese tramo. O sea, que no es poca cosa. Eso y la necesidad del presidente de saber cómo TEN va a responder al tema de las bandas del Salvador, a los que entran aquí con las mismas intenciones que tenían en su país natal. Por ahí va la cosa, por ahí van los tiros con esta visita sorpresa que le hizo Luis Abinader al director de la Policía Nacional, el general Eduardo Alberto TEN. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Me he tomado mi tiempo para reflexionar sobre el tema de la fiscal. He escuchado a colegas, he leído varias notas y aquí hay algo básico. Puede sonar soberbio, pero con toda seguridad lo que voy a decir ahora ha de ser la última palabra sobre este tema. Hay varios fallos y hay un culpable primigenio que no es la fiscal y que no es la policía. Lo revelador es que la asociación de fiscales o una asociación de fiscales ha emitido un comunicado defendiendo a la fiscal. Eso nos lleva a comprender al vuelo que ellos como tal no ven nada malo en el hecho de que ella ande en un vehículo sin placa. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, pues la primera respuesta es porque esto ha de ser una práctica normal entre los fiscales. Hace tiempo que yo vengo escuchando de eso, incluso de fiscales que arman embargos para disponer de los bienes incautados. Tengo un caso que me tocó de cerca un amigo mío que varios fiscales y dos abogados fueron a incautar una yipeta, una suburbana del año 2020, no poca cosa. Y la deuda en cuestión era simplemente un asunto de 18 mil pesos. Pero bueno, eso es para que usted tenga una idea. Ahora bien, la segunda razón por la cual se defiende a la fiscal que andaba sin placa, y con esto al señalarlo no es echándole la culpa. Yo estoy describiendo un hecho social y punto. Señores, si ella anda en un vehículo sin placa y el mismo comunicado de los fiscales dice que ella estaba en labores, que ella venía de su trabajo, es porque a ella alguien por encima le permitió salir en ese vehículo. Lo cual es cónsono con la práctica que dije, que los fiscales disponen a discreción, en muchos casos, de los bienes incautados. Si ella salió en ese vehículo sin placa, era un asunto de que se le permitió. No creo que ella haya salido en ese vehículo a confianza o a decisión de ella, sino porque existía la confianza, confianza que existía sobre la base de una cultura. Y alguien por encima de ella le dio luz verde, le dio carta blanca. Ese alguien tiene que ser visto sí o sí como el responsable de la tragedia social que ocurrió después. Ella es detenida en una intersección de una avenida en Igüey, cuando los oficiales se percatan de que el vehículo no tiene placa. Luego se da la interacción para nada armoniosa. Ella justifica la conducta de ir al destacamento, y ojo que esto es creíble, por el hecho de que la apuntaron, que se fue al destacamento. Está bien, ok. Ahora, en el video también se puede apreciar que ellos le hablaron de una manera, digamos, equidistante y respetuosa. Pero ella va al destacamento, y allí usted ve el forcejeo. Pero lo que usted no ve es la razón que origina una agresión mayor. Y es el hecho, y aquí viene ya la segunda parte de la tragedia, que ella se parquea frente a la puerta del destacamento. Uno puede imaginar que ella, en la urgencia, se parqueó frente a la puerta como un acto incentivo, pero entonces le mandan a quitar el vehículo de ahí, porque alegadamente está obstaculizando la puerta, y ella supuestamente se rehúsa a esto. Esa fue como la gota que derramó el vaso. Ahí todo el mundo se puso en su contra. Ahora, pero sin dudas, esto comenzó, esto tuvo su epicentro en la decisión de dejarla salir en un vehículo sin placa, que obedece a lo que dije al principio, la cultura de disponer a discreción inmediata de bienes incautados. Habría que ver lo que ha trascendido, es que en efecto este vehículo era incautado. No sería la primera, no será la última vez, porque en nuestro país nadie audita a los fiscales en ese sentido. Hay que decir la verdad. ¿Quién audita a un fiscal en términos prácticos? Respuesta, nadie. Entonces, cuando se da eso, por aquello que decía Lord Acton en el siglo XIX, cuando planteó aquella frase lapidaria, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Frase que es como una especie de, hasta cierto punto, reelaboración de una muy similar, que dijo William Pitt justo un siglo antes, en el XVIII, 1787, por ahí, haciendo referencia a eso. Entonces, ahí tenemos un problema. Eso pudo pasar a mayores. ¿Ustedes saben por qué no se dio ahí una desgracia mayor? Porque no era un hombre. Porque no había un choque de testosterona contra testosterona. Si hubiese sido un hombre, un fiscal ahí, que fuese perseguido, acorralado, porque andaba en un vehículo sin placa. Créanme, señores, que la sangre, oigan bien, la sangre hubiera llegado al río. Hoy tenemos dos comisiones, una de la procuraduría y otra de los fiscales, de la, no, perdón, de la policía, investigando el hecho. Entre comillas, investigando el hecho. Cuando ahí, la pifia, o más bien, el error de origen, estuvo en dejar salir a esa fiscal en un vehículo sin placa. Simple. De ahí, emana todo. El culpable real tiene que estar dentro de esa fiscalía de Higüey, que dejó salir a esa muchacha en ese vehículo sin placa. El culpable real tiene que estar dentro de esa fiscalía de Higüey.